Bienvenidos a la cocina del día, hoy prepararemos un plato super paseño, ese plato se llama queso mancha, bienvenidos a la cocina de tu también, gracias querido gatito, vamos con los ingredientes, porque para hacer este, para hacer esta receta vamos a necesitar esto que aparece en pantalla, saquenle fotito, anótese rapidito en su cuadrito, que necesitamos, vamos a precisar Un plato de leche, un queso fresco, habas frescas, una cebolla picada, ajiamarilla, un guacataya, sal, pimienta, comino y orégano, y para acompañar choclos, papas y tomate que es opcional, tomate, vamos con la preparación, yo me he adelantado un poquitito que tengo que decirles, he hecho cocer ya la cebollita, punto cristal, hasta que comience a cambiar de color, que bote ese olor que a muchas personas no les gusta, la cebolla a veces, después de un olorcito que no les gusta, por eso hay que hacer cocer bien ¿Qué le vamos a echar? Bueno, vamos a echar ají amarillo, la decisión que sea picante o no sea picante es de ustedes, tenemos un paso decidida nada más ¿Este es picante? No Este es semi picante, su toquecito de picante, tiene que tener su toquecito de picante ¿Tú has hecho la decisión de? La queso macha es un plato que se creó en la colonia, es un plato súper antiguo y al ser un plato súper antiguo pues tiene también mucha historia, mucha tradición ¿No es? Mucha tradición Oye mire, ya que estás con el celular y eres la única permitida de tener el celular Oye, no, es que es una extensión de mi brazo el celular Bueno, ¿qué significa queso macha entonces? Queso un macha, dice, puedes hacerlo con leche o sin leche, queso macha a la paz, viajes, sabor, sabrosura No, no, esto, mi vida, esto, espera ¿Qué? Ha buscado la región ¡Está buscado! Le vamos a agregar hábitas, le vamos a agregar arvejitas Ojo, las arvejas es opcional, las arvejas es opcional ¿No ves? Y le vamos a echar leche En este caso, voy a cambiar un poquito de leche, lo voy a modernizar un poco, le voy a poner leche evaporada Puede ser la leche normal, ¿no? Sí, claro ¿Quién es el programa preparado? Tres veces he preparado, que es su macha, es la tercera Y las anteriores he preparado con leche Con leche, ¿no? O sea, que te gusta, ¿verdad, Junior? He preparado con leche normal Y tengo un amigo chef, que vino al programa alguna vez, Roberto Sosa, me dijo Haz la prueba con leche evaporada Hicimos la prueba anoche Oh, salió una delicia, por eso les estoy planteando con leche evaporada Ahora sí, mil A ver, a ver Mil, Queso un macha Es un plato de Semana Santa de origen andino y tradicional de la ciudad de La Paz Ahora es consumido en casi toda Bolivia Es un plato sencillo que fue introducido por los españoles en la época de la colonia Es un reahogado tradicional de habas y queso Es fácil de preparar y súper económico Es económico Sin carne, ojo Sin carne Oye, gato Es un plato vegetariano ¿Conseguimos en eso que es barato? Sí Sí Es barato, es barato Dependiendo de la época, ¿no? Es muy barato Lo que más que podría ser es el choclo que en una época estaba súper elevado Pero después es súper barato ¿Qué tenemos? Después el quesito Arveja El quesito desmenuzado La mitad La otra mitad vamos a poner en cuadraditos Y eso se pone justo antes de servir ¿Ya? Ya Esa es la primera parte que estamos terminando, ¿no? Vamos Estamos haciendo el ahogadito Estamos haciendo la que es su mancha Le hemos puesto el queso Le hemos puesto el ají Las arvejas Las habas Luego de eso hay que sazonar Un poquito de sal Pero con mucho cuidado Porque el queso puede estar salado ¿No? Le vamos a poner pimienta Le vamos a poner comino también Y también le vamos a poner un poquito de orégano Mucho ingrediente, gato Un poquito de orégano ¿Cómo que mucho ingrediente? Así es ¿Así es? Claro que sí Bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo ¿A quién? Un gran amigo Hincha del Club de Strongest Con una familia maravillosa Su hija es de amiguis ¿Es tu amiguis? Sí, mi pico friend Y le mando un saludo a su papá Don Vicente Morales Le mando un saludo a mi amigo Chente Un abrazo a don Vico Le mandamos un abrazo ¡Feliz cumpleaños! Un papá de don Vico de Cana Sí, sí Don Vicente Pásela muy bonito Le queremos mucho Gracias por ser fiel El televidente también De la revista al día Un abrazo grande ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuál es el secreto de la que es su mancha? La guacataya Es la hierba que tú le vas a poner En el campo Se utiliza también chichipa Guacataya ¿No? Si estás en el exterior Y no encuentras ninguno de esos De repente podrías ponerle Hierbabuena Digamos, ¿no? Por si acaso Pues si tú estás viendo en Suecia Yo qué sé En África Porque hay gente que escribe de esos lugares Podrían, pero no es lo mismo, ¿no? Pero es fácil mandar Hay que sacar la hierbita Eso sí A ver, si me permiten también mandar un saludo Por favor, Richard Me ayudas a la gente de Sucre A los vidas ajenas Me han pedido un saludo para ellos No, no, por favor Tú te acuerdas muy bien, ¿no? Cumplimos 20 años ¡Wow! ¡Dos décadas! Este carnaval, sí, sí Fue creado hace 20 años En el aniversario de 10 estuve Hace un par de años también Ya vamos a romper en este carnaval Identifico plenamente por ellos Porque casi todos son mis amigos En Sucre, los vidas ajenas Un grupo que ha hecho muchas actividades solidarias Y se divierte sanamente Un abrazo, vidas ajenas Felicidades por los 20 años, vidas ajenas Queridos en Sucre, la capital Un beso para ellos Y también para Jacqueline Lausa Que ya estuvo de 20 años Sí, un beso para ella Un beso para ella Un beso para ella Y yo quiero mandar saludos a todos los chefs A todo el mundo mandar saludos Bueno, señores ¿Qué vamos a hacer? Mira La primera parte ya hemos comenzado a terminar Si seco un poquito Puedo jugar un poco con la leche O con un poco más de queso Y así terminamos la primera parte de la cocina ¿Se puede hacer sin leche? ¿Se puede hacer sin leche? Hazlo con leche Ok Aparte de eso He hecho cocer unas papas súper harinosas Un choclito Y simplemente ¿Qué nos queda ahorita? Decorar Muy bien ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a vaciar La otra parte del queso En cuadraditos ¿No? El queso en cuadraditos Ya estamos Ojalá Esperamos que Que estira el quesito Y servimos Muy bien Gatito Mientras tú estás realizando eso Quiero invitar a los amigos A que nos puedan acompañar A través de las redes sociales Se lo habíamos indicado Y ya tenemos nuestras propuestas para mañana ¿Cuáles son los platillos internacionales? Aquí están En este momento En propuesta Ahí tiene El cordon bleu Y el filet mignon Así que si usted quiere Puede decidir No sé ¿No? Por el cordon bleu Me gusta más ese Me gusta más ese Pero Yo quiero el cordon bleu El cordon bleu El filet mignon Está cambiando Está cambiando Ahí estamos Vamos filet mignon Qué bien Cualquiera Los dos son buenas Yo ya voté ¿Por qué votaste el gato? Gordon blue Ah muy bien Bueno señoras y señores Siga participando con nosotros Preparar un cordon bleu Para gato chévere Como para Banny Banny A freír un huevo Así de fácil Lo hace tan fácil Banny es una capa Es una crack Banny también cocina Gracias gato Bueno De esta manera Terminamos la primera parte de la cocina Ya me queda simplemente decorar Te voy a presentar dos opciones Una tradicional Y una un poquito moderna 843 Cerramos la cocina Que te seco a nosotros Este sector es auspiciado por Frit Carrier Sabor tradicional Ya, ya, ya Ya todos vamos Vamos, vamos, vamos Ven ustedes Tres presentaciones Vean como cae el quesito Esa es la delicia Se estira el quesito Esa es la cosa, ¿no? Chao, chao Buen feriado para todos Disfruten de su feriado Hasta mañana